hola buenos días chicos que tal estamos como lo lleváis ánimo sobre todo mucho ánimo bueno ya sabéis que teníamos el día grande de la semana cultural teníamos el partido de fútbol ya lo jugaremos tranquilos teníamos la inauguración de nuestro gimnasio ya lo inauguraremos también y teníamos la carrera entonces ya que no podemos hacer la carrera todos juntos la hacemos si os parece virtualmente un trozo cada uno este es el relevo no tengo otro un bote de espuma voy a empezar corriendo yo se lo paso bien de educación física y poco a poco nos vamos apuntando empezamos a correr para ti vais sumando y os vais colgando en facebook y así hacemos una super carrera virtual chao